¿Cómo quedaron ahí con el titulado? Bueno, como ustedes ya saben, llegó por ahí su solicitud de baja. ¿Sabe por qué se fue? No, no tengo. ¿Él pidió la renuncia? Él pidió la renuncia. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto? Fue al día siguiente que tuvimos la sesión por ahí. Ustedes me habían comentado por ahí que si no había llegado algún documento, le dije que hasta el momento yo no tenía ningún documento. ¿Ahora está alguien de interino? Vamos a tener un encargado. ¿Quién estaría? Apenas lo estamos visualizando para darle el nombramiento respectivo y se va a trabajar. ¿En Tampico y en Madero hay mandos militares? ¿Se va a adoptar lo mismo? Es lo que vamos a anunciar en un momento dado. No acabamos de trabajar en quien estará operando lo administrativo, en el operativo, para poder con tiempo hacer la solicitud. Oiga, el fin de semana existió el rumor de que...